¡Atención Venezuela! ¡Regresa el caballero del canto nacional! ¡Rogelio Ortiz! ¡Soledad, soledad, soledad! ¡En este camino incierto! ¡Sí! ¡Rogelio Ortiz regresa a los escenarios en cada rincón de Venezuela! ¡Con arpa, cuatro y maracas! ¡Ay, corazón! Si te vas, enséñame cómo te olvido Por caprichos del destino, hoy me encuentro enamorado Pero además, con sus nuevas propuestas musicales La carta del tarot fue develada al fin Llenando de dolor Esas noches te abrí ¡Rogelio Ortiz! Versatilidad, fuerza, romanticismo y folclor con olor a llano Aquí está Rogelio Ortiz El caballero de la canta ¡Pronto en Venezuela! ¡Rogelio Ortiz! El caballero del canto nacional ¡Espéralo!